Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esta es mi semana, esta semana la voy a llamar la semana calimero. Es que me pasa cada cosa. Ayer lo de la torta, y ahorita fui a poner gasolina porque, como siempre, tenía la lucecita prendida, estaba en échame. Entonces, bueno, me bajo a poner la gasolina y tal, y entonces ya estaba por ir y dije, no, lo voy a poner, es que llegue hasta lo último, ¿no? Hasta que así, hasta que ¡puff! Y el puff es que el surtidor no tiene como que la cosita esa que se deja de surtir apenas llega al tope y salió el chorro de gasolina. Estoy toda bañada de gasolina. Así que, bueno, voy camino a buscar a la Tata con mi nuevo perfume de gasolina. Así que huelo rico, huelo a pura gasolina. Y cuando hago así me estoy dando cuenta de que se me ve el crecimiento del color. Y tengo que pintarme el pelo. Sí, ya se nota. Ya se nota el color. Ya me están saliendo las canas por acá. Me lo tengo que acortar también. Así que, bueno. Feliz fin de semana. Disfruten. Disfruten el viernes, el fin de semana en familia. Nada, un beso grande. Bye.